El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús habla a sus discípulos y les dice, ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Pues está claro que no. Aquellos que pretendan ser guías, aquellos que pretendan pues el liderazgo, hemos de buscar primordialmente la luz de Dios, la gracia de Dios, guiar desde Dios, enseñar desde Dios. Muchas de las veces nos encontramos personas que lo que guían, lo que enseñan son sus criterios, son sus pensamientos, son sus pasiones, son sus intereses, son sus gustos, y de seguro que conducirán a esas personas a la oscuridad, de seguro que caerán los dos. Hermanos, necesitamos cada uno personalmente que Dios nos ilumine, que Dios obre, actúe, y Dios more en nuestro corazón, en nuestra alma. Hemos realmente amar a Dios de corazón para poder pastorear las ovejas. Recordemos cuando Jesús le dice a Pedro, 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 ¿me amas? Pedro contesta, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Y cuando le pregunta por tercera vez, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Para poder apacentar las ovejas, hemos de amar al pastor de los pastores con todo el corazón. Las ovejas no son cualquier cosa, son seres humanos, son personas, a quienes Dios ama. Y si vamos a tratar de guiarlas, de conducirlas, de enseñarlas, tiene que ser el mismo Dios el que lo haga en nosotros, a través de nosotros. Imagínate guiar, aconsejar, instruir a otra persona desde mi carne, desde mis pasiones, desde mis conveniencias, desde lo que me conviene, desde mis intereses, de seguro que terminaré haciéndole un gran daño a esa persona. Terminaré extraviándola, perdiéndola, y yo juntamente con ella hemos de buscar a Dios del corazón. Y si vamos a guiar, a enseñar, ha de ser sin intereses, sin buscar conveniencias, será buscar el bien de la persona, la salvación de la persona. Y para que esto se realice, Dios ha de estar en el centro de nuestro corazón. Ha de ser por amor a Dios, por la salvación de esa persona, sin ningún interés, sin ningún beneficio. De otra manera, de otra manera, pues le haré un gran daño. La llevaré al colapso, al fracaso. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Hemos de aprender a ser humildes, hemos de aprender a ser sencillos, saber que estamos creciendo, madurando, que necesitamos ser enseñados, que necesitamos ir creciendo, ir madurando. A veces nos sentimos superiores a los demás. No queremos que nadie nos enseñe, que nadie nos diga nada, que nadie nos corrija. Sentimos que ya tenemos todo el conocimiento y toda la madurez. Hermano, hay que estar aprendiendo siempre. Hay que estar manteniéndonos en la humildad y en la sencillez. Y de seguro que Dios nos hará crecer. De seguro que Dios nos dará la gracia para entonces sí poder, poder guiar, poder enseñar, poder iluminar el camino a las demás personas. Pero si estamos llenos de orgullo, de soberbia, de vanidad, puedes imaginar cuánto daño haremos a una comunidad y así encontramos a veces líderes dictando normas, órdenes, carnales, simplemente a beneficio personal, a interés personal, manifestando su orgullo, su soberbia, y su altidez. De seguro que esas comunidades colapsarán, fracasarán. Hemos de mantenernos en la humildad y en la sencillez que Dios sea nosotros, que Dios obre nosotros, que sea Jesús a quien la gente pueda palpar, tocar y experimentar en nuestra guía, en nuestra enseñanza. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Jesús frecuentemente nos dice que no hemos de juzgar, que no hemos de condenar. A veces estamos muy prontos a corregir al otro. Y así es. nuestra misma naturaleza humana herida por el pecado nos hace prontamente ver el defecto, ver el error en la otra persona. Y queremos corregirlo y queremos que cambie y queremos que sea diferente. Muchas de las veces lo que queremos corregir y lo que condenamos en los demás es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Es como una proyección lo que lo que no queremos en nosotros de alguna forma lo lo vemos proyectado en los demás. Lo que no podemos cambiar en nosotros queremos que los demás lo cambien, que los demás sean diferentes. Jesús nos dice hoy que porque vemos la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevamos en el nuestro. Antes de corregir, antes de condenar hemos de echar un vistazo a nuestro corazón. O sea, que aquello mismo que queramos corregir en los demás es lo que tengamos en nosotros mismos. Y Jesús nos pide que corrijamos primeramente nuestro corazón. Hermano, nadie se convierte porque le apunte su pecado o porque le descubra su falta. Muchas de las veces esa persona se vuelve más rebelde y se vuelve contra ti. Lo que convierte es Dios. Lo que convierte es la gracia de Dios. Eso es lo que nos puede transformar y cambiar. Un toque. Un toque de la misericordia, un toque de la bondad, un toque de la gracia de Dios es lo que nos puede hacer transformar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida. déjame quitarte la paja que llevas en el ojo. Perdón, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hemos de reconocer primeramente la necesidad que tenemos nosotros de convertirnos. Hemos de reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad en vías de poder ayudar a las demás personas. Hemos de dejar obrar a Dios en nosotros su gracia para entonces poder apoyar a las demás personas. Un corazón soberbio, un corazón altivo, está claro que jamás podrá ser guía, ayuda, auxilio de las demás personas. De seguro que seremos extraviados, de seguro que colapsaremos. Así es que hermano, checa quien te guía, checa quien te está enseñando, de qué enseñanzas estás bebiendo, estás recibiendo. hoy oramos a Dios que nos dé un corazón sencillo, que podamos reconocer que necesitamos convertirnos, que necesitamos cambiar, que necesitamos de su gracia. Entonces, habiendo sido tocados por Dios, de seguro que seremos mejores guías, seremos mejores personas que enseñemos a los demás. Que Dios nos ayude a mantenernos en la humildad, en la sencillez. Y como Jesús dijo, que no juzguemos, que no condenemos. Y así no seremos juzgados, no seremos condenados, que perdonemos y seremos también perdonados. Hermanos, que Dios nos ilumine grandemente, que Dios ilumine nuestro corazón, que tengamos una iluminación de conciencia. Qué bueno sería esto, que el Espíritu Santo nos redargullera el corazón, nos redargullera las entrañas, que pudiéramos ser transformados, que pudiéramos ser cambiados, pudiéramos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y que pudiésemos llorarlos, llorarlos, para que viniese una conversión grande y profunda a nuestros corazones, a nuestras almas. Continuemos, hermanos, con nuestra celebración.